ahora viene lluna la china es la pelota te la tiraré si no te la das no te la puedo volver a ti blakey blakey no me sois isa amigo blakey hombre venga le has soltado venga ahora venga blakey ¡Lota! ¡Dona! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Dona! ¡Mobre, dona! ¡Ahora! ¡Mobre, dona! ¡Mobre, dona! ¡Dona aquí! ¡Me la das! ¡Si no me la das! ¡Ya me la has por mirar! ¡Esto es una pelota mini de Pito! ¡Ay, qué gracia! ¡Melo! ¡Ven aquí! ¡Dací! ¡Dací! ¡Ven! ¡Si no me la das! ¡Ale! ¡La pelota de Pito! ¡Venga!